Niña de los ojos negros 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 mi destino una noche de amor, no te ilusiones conmigo que tu hombre no soy yo, yo soy gitano y tengo que partir, tus besos son para mi un fuego, mi amor es fuego. Y el mundo es mi país, no tengo amor para ti, en las manos yo soy gitano. Cuando despierte la aurora me iré lejos de aquí, cara a la noche estrellada y a los vientos de abril, niña de los ojos negros no me mires así, que no conoces mi nombre ni cual es mi país. Yo soy gitano y tengo que partir, tus besos son para mi un fuego, mi amor es fuego y el mundo es mi país, no tengo amor para ti, en las manos yo soy gitano y tengo que partir, tus besos son para mi un fuego, mi amor es fuego y el mundo es fuego y el mundo es fuego. Gracias. Gracias.